Bien, ante todo buenos días queridos alumnos del tercer año de educación secundaria continuando con la clase ya que generalmente aquí en estos puntos más que nada en cuestiones de química vamos ahora a trabajar en lo que es configuración electrónica o bien conocido como distribución de los electrones o distribución electrónica ya para lo cual vamos a tener que utilizar de hecho también dentro de las configuraciones ahí también están las reglas tanto de Moller o de Sarrus que ustedes tienen esta figura por ejemplo este es de Moller la pueden tener en su tabla periódica de los elementos ya como guía ya ojo entonces hoy 2 de julio del 2020 vamos a hacer esta clase continuando con lo que es el segundo trimestre entonces solamente quisiera que presten atención somos del colegio privado de las dunas entonces yo quisiera que me presten atención adecuada porque generalmente vamos a hacer la clase esta es una clase también que va a ir correlacionado a números cuánticos pero por si acaso les adelanto de que estamos ya próximos a terminar también vamos ya a entrar a julio estamos entrando a julio en sí pero en el punto de que de aquí 3 semanas nuevamente el examen y de ahí sus vacaciones entonces hay que estar practicando chicos en ese sentido ya entonces para lo cual necesito su concentración, sus conocimientos exactos ya yo sé que generalmente esto de aquí a algunos se le puede ser tedioso, un poquito complicado pero solamente es cuestión de guiarse bien, les explico yo por lo cual a veces no aplico mucho el pizarrón a veces cuando es necesario sí pero por favor si es que alguien tiene duda en sí ya, si es que alguien tiene duda en sí, dentro de mis explicaciones por favor lo que yo quisiera es que me ponga al profesor no le he entendido la verdad si me puede hacer ese rato una videollamada yo tengo el pizarrón para poder explicarme tengo el pizarrón con videollamada es ya al menos directamente ya te explico ¿no? directamente pero a veces cuando me pongo a grabarme en una pizarra explicando me demora más en cargar en cambio cuando hago estas diapositivas en este programa me da un poquito más rápido a veces me demora para grabación de 20 o de una explicación por ejemplo de 10 minutos me demora como cerca de más de 2 o 5 horas de 2 a 5 horas de acuerdo a la grabación también no sé por qué la verdad no entiendo hasta ahorita pero lo más práctico si alguien no me entendiera por favor tengo el pizarrón ya tengo el pizarrón entonces allí puedan entender pero por favor para eso necesito que estén concentrados no que allá voy a verlo presente y bueno ya pues se me va a explicar en el pizarrón no acá lo primordial es esto ya ojo hay que tener conciencia ve el video ya entonces si ustedes ahí yo lo que quisiera que me digan normal sus dudas normal las puedo les puedo ayudar pero sí dentro de la hora porque yo entro a otra clase dentro de por ejemplo imaginémonos que ahora ahora que tenemos de 10 a 11 imaginémonos ya tengo hasta las 11 y cuarto porque no puedo no puedo clicar hasta las 11 y media no puedo pasarme ese punto porque mi enseñanza es por lo menos de 10 a 11 entonces ese punto ese punto es lo que yo quisiera que ustedes más que nada aprovechen yo no quisiera que me llamen a las 11 y 30 11 y 40 no 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 eso no ya ojo ojo porque ya es clase de otro profesor y ya también yo estoy en otra clase para lo cual yo quisiera por favor que no le quede duda en su momento si tienes más dudas ya después de la 2 y 30 ya chicos vamos a entrar ya porque nos da el tiempo la distribución electrónica distribución como se distribuyen los electrones esa es la práctica distribución electrónica es como se distribuyen los electrones dice consiste en distribuir los electrones en torno al núcleo de acuerdo a cualquier núcleo de cualquier átomo en diferentes estados energéticos y los estados energéticos cuando yo pregunte cuáles son los diferentes estados energéticos niveles subniveles y orbitales como lo tengo aquí en esta figura ya ojo miren el cursor todo número grande cuando encuentren un número más grande adelante como coeficiente se llama nivel de energía nivel de energía los subniveles son esta letra S hay más S P D y F S P D y F esos son subniveles ya ojo subnivel de energía y orbitales bueno se va a llenar también de acuerdo a a lo que representa la distribución y a cada subnivel eso lo podemos saber más adelante pero cada subnivel ojo aquí cada subnivel ojo está lleno de electrones es el conteo este número 2 que está como coeficiente es la cantidad el número de electrones en ese subnivel ya ojo este es muy importante que sepa ah ya que los electrones estén arriba ya la finalidad es de conocer cuántos electrones exteriores al final en el último nivel presente ya ya sabemos que este es nivel de energía los niveles de energía aquí en este punto en este caso los niveles de energía ojo ya que este es el núcleo de un elemento x ya ya lo sabemos muy bien eso ya se ve después de los ejercicios los niveles de energía van a ser ya les dije 1 2 3 4 5 6 7 niveles de energía los 7 niveles de energía van a ser por eso que este este número miren 1 2 3 4 es de este número de acá este de aquí 1 ya ojo es 1 2 3 4 5 6 7 por números arábigos estos son números arábigos normales toman valores más que nada k l m n o p q o sea 1 va a ser k ya 1 es k 2 l 3 m y así sucesivamente ya ojo acuérdense 1 es k entonces esto está en orden alfabético k l m n sin contar ñ o p q ya k l m n o p q ya entonces así va a correlacionarse ya ojo ahora esto podría ver si me acuérdense bien este número 1 acuérdense bien ese número 1 1 es k retrocedo nuevamente si este número es 1 s2 podría ser acá también si 1 es k acá puede yo puedo escribir k s2 ya k s2 es lo mismo que 1 vale k si yo coloco el número 2 aquí que letra podría ser l s2 ya ojo a eso me refiero los subniveles de energía ya les dije ojo aquí los subniveles de energía son 4 van a ser estos son subniveles de energía subnivel s dice aloja un máximo de 2 electrones subniveles es 2 electrones vuelvo a retroceder dice que el subnivel s hasta lo mucho máximo es 2 electrones ya ojo el subnivel p ojo en el otro puede haber p en vez de una s yo puedo colocar p ¿cuánto aloja? 6 electrones el subnivel d aloja máximo de 10 electrones y el subnivel f 14 electrones si se dan cuenta como me grabo los subniveles spdf por sopa de fideo ya nuevamente sopa de fideo ya entonces yo me acuerdo sopa de fideo allá los subniveles sopa de fideo spdf ya y como me acuerdo por el subnivel s de frente ¿cuánto aloja? 2 electrones de ahí voy sumando de 4 en 4 4 en 4 ya dice ah ya el subnivel s es 2 electrones sumo más 4 me da 6 ah ya el subnivel p 6 cada vez 4 sumo más hace 10 y después 4 más 14 así te vas a colar ya ojo dentro de las reglas de sarros este es importantísimo también ya ojo aquí están miren ojo según la figura de aquí los niveles que se representan por una n son 7 miren aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o pueden ser por capas niveles o capas que es lo mismo ojo niveles o capas es lo mismo capas k, l, m, n, o, p, q ya le he dicho que el nivel 1 es el nivel k el nivel 2 es el nivel L el nivel 3 es el nivel M así los subniveles son estos de acá s, p, d y f sopa de fideo ya entonces es ese punto muy claro ya ¿cuántos números máximos de electrones por nivel? 7 es el nivel ¿cuántos electrones hay en este casillero? 2 2 electrones en este caso de 2 en el L hay hay subnivel S y hay subnivel P pero sumo los electrones 2 más 6 hay 8 según la columna 2 más 6 8 más 10 18 y así sucesivamente aquí ya ojo ¿cuáles son los niveles completos? son los de acá los 4 y los niveles incompletos son los 3 últimos ya capacidad máxima es normal la de Sarrus o diagonal que también vemos que yo también voy a enseñarles de otra manera también ojo pero yo cuento siempre lo de Sarrus a veces lo cuento hasta la de 8 ya chicos entonces vamos a ver lo siguiente acuérdense bien gente es la regla de Sarrus y con esto también vamos a trabajar entonces 1S2 2S2 3S2 2PC etc entonces vamos como vamos a contar la regla diagonal ya vamos a comenzar de aquí ya miren el cursor vamos a comenzar de aquí yo ya les he dicho estos son los niveles los 7 niveles o puede ser KLMNOPQ ya el nivel 1 es el de acá los subniveles S P D y F ya ojo entonces vamos a hacer lo siguiente yo he dicho que el subnivel S tiene al máximo 2 electrones 2 más 4 hago 6 más 4 hago 10 y más 4 hago 14 lo lleno todo como conté como cuento aquí según la configuración de distribución comienzo de acá 1S2 ya 1S2 se va nuevamente aquí 2S2 se va regresa sigue con 2P6 3P6 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 4P6 4P6 se va 3D10 4P6 5P6 se va así sucesivamente ya configuración electrónica de kernel es otro otro método también importante otra forma según la frase si soy peruano soy peruano soy del Perú si nosotros nos grabamos esta frase también lo podemos hallar rápidamente si soy peruano soy peruano soy del Perú soy del Perú soy feliz del Perú soy feliz del Perú ya ojo si te has dado cuenta este punto de acá ya esto lo vamos a encontrar en la tabla periódica estos son los gases nobles ya ojo estos son los gases nobles entonces en ese punto vemos que el helio que es el número 2 ya ojo el número atómico 2 vemos acá 1S2 haga ya dos electrones por eso que yo me guío 2 más 6 8 si te has dado cuenta el 8 es neón ya así sencillamente pero no quiero tampoco confundirlo a lo mucho por este por este punto de allí en este punto vamos a decir si soy peruano soy peruano soy del Perú soy del Perú si soy feliz del Perú si soy feliz del Perú 1S2 S por la primera letra S ah ya voy a poner S soy peruano SP SP ven SP otra vez soy peruano otra vez SP soy del Perú soy del Perú otra vez soy del Perú soy del Perú y así sucesivamente soy feliz del Perú soy feliz del Perú ven entonces todo eso punto de allí entonces cuando hablamos este haya este solo si si haya 1S2 soy del Perú yo sé yo sé que aquí tengo que ver estas situaciones porque miren si se dan cuenta cada columna voy aumentando miren aquí ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros ah ya comienzo con 1 comienzo con 2 aquí comienzo con 3 comienzo con 4 comienzo con 5 comienzo con 6 comienzo con 7 aquí me están diciendo los iniciales ¿no? entonces 1S2 2S2 2P6 ¿no? y así sucesivamente así es lo que voy a llenar yo hasta aquí es nivel 1 nivel 2 nivel 3 a comenzar desde nivel 4 siempre los 4 a la esquina es como acá los 5 a las esquinas los 6 a las esquinas y los 7 a las esquinas ¿por qué? porque aquí me va a ayudar bastante ¿no? si es que va desde el 4 va a comenzar lo complicado los 4 a las esquinas desde el medio 3 ¿y por qué le pongo de 10? ¿por qué le pongo de 10? claro porque ya está SP falta D así sucesivamente ¿no? es cuestión de práctica ya ojo vamos vamos a un punto de los ejercicios procedemos a contar 16 electrones dice ¿no? vamos a ver acá me dice que que quiero obtener 16 electrones vamos acá vamos miren ojo voy a hacer conteo de 16 me interesa estos son electrones ya esos son electrones entonces comienzo de aquí copio 1S2 y lo he pasado acá ahí está 1S2 ¿cuántos electrones voy? 2 uff me faltan 14 en el siguiente si aquí me de miedo 1S2 se fue comienzo por acá 2S2 entonces yo estoy copiando estos dos 1S2 y 2S2 ¿cuánto? 2 más 2 hacen 4 ¿ven? y así sucesivamente yo quiero hasta 16 vamos de nuevo ahora sí 1S2 aquí voy 2 ¿ah? sigo se va comienzo por acá 2S2 2 más 2 hacen 4 aquí sigo comienzo con 2P6 y va 4 yo más 6 10 sigo acá 2 12 recuerda que tengo que llegar a 16 se va voy 12 y aquí sigue 3P6 si yo coloco 3P6 12 iba yo más 6 hago 18 es como la de acá 1S2 2S2 2P6 3S2 y si yo coloco 3P6 van 18 electrones nos pasamos dice solo necesitamos 16 nos hemos pasado ¿qué es lo que tengo que hacer si yo quiero 16 lo que me pide acá 16 electrones y me he pasado? tengo que este último bajarlo bajarlo de 3P6 para que me salga y si yo voy 18 hasta aquí yo quiero 16 tengo que bajarle de 6 a 4 ya entonces vamos a bajarle el último aquí vamos a poner 4 aquí borramos del 6 y ponemos 4 para que me salga 16 1S2 2S2 2P6 3S2 y 3P4 entonces hasta allí sumo estos de allí 2 más 2 es 4 más 6 es 10 2 y 4 son 16 electrones lo que me pide esa es configuración esta sería la configuración o distribución por ejemplo acá electrones de valencia ya ojo ya miren electrones del último nivel de energía electrones ¿cuáles son los electrones del último nivel de energía? ya por ejemplo en este caso el calcio calcio sea cuyo zeta recuerden z es número atómico ya z es número atómico de acuerdo al orden de la tabla periódica el calcio tiene cuyo zeta es igual a 20 tendrá la siguiente distribución electrónica hasta 20 ojo hasta 20 miren vamos a contar 1S2 2S2 vamos 4 2P6 hago 10 3S2 hago 12 3P6 hasta aquí yo hago 18 ¿verdad? porque iba 12 más 6 18 4S2 18 más 2 hasta aquí yo me tengo que acabar hasta 4S2 y acá ven 4S2 1 0 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 hasta allí entonces dice electrones del último ¿cuáles son los electrones del último nivel de energía? los niveles ojo son 1 el nivel 2 el nivel 2 el nivel 3 el nivel 3 y el nivel 4 dice del último nivel ¿qué quiere decir? no es que sea este último ojo el último nivel es 4 porque tiene mayor ya aquí lo voy a demostrar aquí aquí miren aquí ¿cuál sería el último nivel? el 7 si yo si ¿cuál sería el penúltimo nivel? el 6 ¿ven? a eso me refiero bien otros que así dice ¿cuántos electrones de valencia? ¿cuántos electrones de valencia tendrá el bromo? ¿ya? ¿cuántos electrones de valencia en su último ojo en su último nivel? aquí falta ya la pregunta le aumentan ¿cuántos electrones de valencia tendrá el bromo cuyo 7 es igual a 35 en su último nivel de energía? en su último nivel de energía ¿ya? entonces ya goza 35 ¿ya? miren vamos a retroceder ya goza 35 o más práctico aquí ya ya goza 35 1 es 2 cuenten ustedes ¿ya? voy 2 aquí 1 es 2 más 2 es 2 voy 4 yo quiero 35 sigo con 2 p6 y va 4 más 6 10 más 2 son 12 me voy y sigo por acá ya voy 12 ya 3 p6 12 más 6 18 18 más 2 son 20 hasta aquí voy 20 ojo yo quiero 35 20 3 de 10 si iba 20 con este 10 hago 30 es decir 4 p6 36 ya ojo o sea acabaría en 4 p6 que hago 36 pero creo que no me pide 36 fíjense bien ya me piden 35 entonces ¿qué he hecho? ese 6 baje 1 y lo deje en 4 p5 entonces me remarcan o dos me ponen dos subrayadas acá o me ponen color rojo los últimos niveles si se dan cuenta los últimos niveles son los mayores a el 4 con otro 4 de aquí ¿ven? hay 4 y hay otro 4 entonces ¿qué pasa? dice ¿cuántos electrones? esa es la pregunta ¿cuántos electrones? allá en ese último nivel hay 5 y en el otro nivel hay 2 5 más 2 hago 7 electrones de valencia ¿ya? orbital ¿qué significa orbital en este caso? dice la región donde va a haber mayor probabilidad de alcanzar los electrones ¿ya? ojo en cada orbital puede haber hasta 2 electrones como máximo ¿ya? ojo pueden girar los espines eso lo voy a hablar después voy a explicar más claramente pero los espines se representan por la flecha arriba o flecha abajo ¿ya? ojo ya pero esto más adelante vamos a ver los orbitales pueden ser cuadrados o pueden ser redondos ¿ya? ojo cuando hablamos de un orbital vacío cuando no hay ningún electrón sin electrones si hablamos de un orbital semilleno una flecha arriba recuerden que siempre comenzamos con flecha arriba semilleno es un electrón desapareado o generalmente semilleno y cuando hay 2 orbitales nunca hay 3 flechas hay 2 nomás 2 posibilidades apareados o bien llenos ¿ya? mi chico muchísimas gracias no les dejo ejercicio por esta vez pero recuerden que hay que hay que analizar ese punto ¿ya? muchísimas gracias gracias